¿Qué es el Bomberos Voluntarios de Moqueboa? Un gran gusto acompañar a los bomberos voluntarios de Moqueboa que están próximos a cumplir 30 años y realmente realizan una tarea elogiosa tanto desde lo humano como desde todos los medios que han logrado conseguir en este tiempo este cuartel, todas las unidades que han logrado reunir siempre es un gusto estar acá, acompañarlos hoy además con ascensos, con gente que se ha capacitado y además con 6 bomberos femeninos que han logrado ingresar que han ascendido de aspirante a bombero así que es inédito en el partido porque en Chivilcoy no hay así que felicitarlos, felicitar al jefe por todo el trabajo que ha realizado ya está a punto de terminar su labor como jefe así que destacarlo y también acompañarlos acompañarlos en un día que para ellos es de festejo y sobre todo de balance de todo el año de trabajo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!